A ver cómo sale esta versión. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena a los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a imaginar la pena a los demás, se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy, volando por ahí estoy, convencido de irme voy, silbando y sin rencor estoy, zafando el dolor. Un, dos, tres, cuatro. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista a la capital han sabido vagar. Y no ha encarado al fin, la cruda realidad, de respirar hollín, de llorar alquitra y empiezo a envejecer. Solando mi verdad, criado pa' toser, con mucha variedad. Y no hay a dónde iré a parar, cargando con mi olor, deberíamos andar de nuevo, pa' senternos mejor de hoy. Volando por ahí estoy, convencido de irme voy, silbando y sin rencor estoy, tapando el dolor.